Música Bien, desde hoy les presentamos una serie de reportajes especiales para resaltar la cultura esmeraldeña a propósito de celebrarse un año más de la independencia de Esmeraldas. Empezamos con los desayunos típicos, mostrándoles lugares y sabores tradicionales que prefieren los esmeraldeños para empezar el día. Música A la hora de hablar de los platos que comprende la gastronomía esmeraldeña al desayuno, hay que hablar de preparaciones entre las que se destaca el bolón, sencillamente encontrado en cualquier parte de esta ciudad. Música Claro, siempre recomiendo esto, los bolones aquí, o sea, siempre bueno y sirven bien, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Que sirvan bien para que puedas llenar el estómago. Música Por supuesto, el encebollado es otro de estos platos que plasma en nuestros paladares, un sinnúmero de sensaciones al momento mismo en que se ve la forma en que se lo sirve, con nutritivos trozos de pescado. Ponemos el caldito, mira como te das cuenta, totalmente sano. Música 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 Asimismo, tenemos que hablar de la rellena, un plato que de igual importancia a los anteriores es consumido generalmente al desayuno, debido a la particular mezcla de sabores que tiene en su preparación, teniendo en cuenta su economía y buena porción para un plato de cultura y mucha tradición. Desayunos que desde su preparación forjan un carácter popular, que brindan una delicia al paladar y un antojo al consumidor, ya sea turista o residente de estas tierras verdes de la provincia y el cantón. Música Música